Los ganaderos del Departamento de Arauca se comprometieron con el ICA a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias. Con el levantamiento se iniciará a dinamizar la economía en esta región del país. El Departamento de Arauca recibieron la certificación por parte de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE. También se comprometieron a cumplir con todas las medidas sanitarias. Es una noticia excelente para el Departamento de Arauca que Arauca pasó de ser zona de protección a zona libre con vacunación. O sea, seguimos con la vacunación, pero ya no tenemos que hacer toda una serie de trámites para hacer nuestras guías de movilización, como por ejemplo sacarle sangre a los animales, esperar a que nos adjudiquen unas chapetas. Entonces eso nos facilita mucho más la comercialización. Gracias a Dios, gracias al trabajo del ICA, de la OIE, de los ganaderos. El señor gobernador, que nunca nos dejó solos en ese proceso, siempre creó el escenario para que viniera el ministro, para que viniera la directora del ICA. Yo creo que esta certificación también es del señor gobernador. Para el presidente de la nueva Asociación de Ganaderos, Azuz Habana, Genaro Lomónaco, las reuniones y los compromisos adquiridos en las reuniones anteriores, se logró esta certificación. Bueno, es un proceso largo, bastante juicioso de parte de todos los ganaderos del departamento, que a través de esas reuniones logramos cosas, a pesar de que dábamos pasitos, por ejemplo, logramos que los exámenes de sangre no tocara ir a Bogotá, no enviarlos a Bogotá, sino en esa reunión, si ustedes se acuerdan, que hubo en la asamblea departamental, se logró que esos exámenes de sangre se lograra la autorización para que los hicieran en Arauca, todo eso provoca que se reduzcan los tiempos y un trabajo juicioso, muy juicioso de vacunación de todos los ganaderos de este departamento. La vigilancia en el departamento de Arauca continuará por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. La supervisión continúa, el ICA va a estar ahí, sigue la identificación, el chapeteo sigue, o sea, eso no va a parar, lo estamos haciendo normalmente, pero eso que nos tocaba de solicitar la chapeta, que esperar cinco días para que nos dedicaran una chapeta, después de esa chapeta esperar 28 días para que nos autorizaran una muestra de sangre, después de los 28 días, esperar los resultados de la muestra de sangre, pues eso generaba un retraso para usted comercializar entre 45 días y 50, 60 días, entonces eso acaba con la comercialización, es más, muchos negocios se cayeron porque la persona que compraba se cansaba de esperar esos resultados y deshacían los negocios. Para el vocero de los ganaderos, el compromiso es seguir cumpliendo con el programa de vacunación contra la fiebre tosa. El compromiso es seguir juiciosos con la vacunación, el compromiso es que todo el mundo aquí en Arauca y hacen un llamado a todos los ganaderos que hay que jugarle limpio al país, hay que jugarle limpio al departamento, que hay que hacer las cosas como son, que la autoridad haga los controles respectivos, que igualmente van a haber muestreos donde ya no es para movilizar, sino para ver cómo medirle la temperatura a la enfermedad, que ya no se encontró como como nos lo dice la OIE, ya no existe en estos momentos en el departamento, entonces yo creo que ese es el compromiso, el compromiso es ser juiciosos, no bajar la guardia y entre todos trabajar unidos. A partir de la próxima semana se dará inicio con la movilización de ganado con las nuevas medidas implementadas por el ICA.